No puede, no puede porque estamos rodeados en el que no ha cesado un supuesto único. Oye, lo traté. Y desde que los caballos... Todo esto es un reflejo de la política mal pensada, anti-inmigratoria de la administración Trump. Y no puede ser lo que están viendo estos países que no tienen una estabilidad, que no tienen un gobierno. O sea, porque tiene que ver mucho con estos acuerdos creando terceros países seguros con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, que no lo son, que ya los pueblos se están dando cuenta que no hay oportunidades de poder emigrar legalmente acá. La CNUR no funciona, los programas de reasentamiento no funcionan. Y cuando ya estamos viendo que están mandando personas a supuestos terceros países seguros que no lo son, incluyendo México en estos momentos con el problema de los carteles, entonces el desespero por la falta de organización, por la falta de la esperanza, y aún todavía creyendo en el país, que es lo más importante, es lo que nos lleva a esta situación que las personas están viendo como la última... Yo no comparto eso porque le hago una sola pregunta a mi amigo abogado Ángel Leal. ¿Cuántos menores de edad llegaron? Oye, mi amigo abogado Leal, como para que se solice tu postura. No, yo aprecio mucho el respeto y es una persona... No, no, yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio. No, como todos, pero aquí no estamos para alabarnos, estamos para discutir. Pero la pregunta mía directamente es cuántos menores de edad llegaron a la frontera de los Estados Unidos mientras la administración Obama. ¿Eso también fue para ir en contra de Obama? Excelente pregunta. No, no fue para ir en contra de Obama. Excelente pregunta y se manejó... ¿Para qué fue, Ángel? ¿Perdón? ¿Para qué fue? Porque los padres estaban desesperados para que esos niños salieran de los países donde estaban siendo utilizados, donde eran víctimas de las maras, donde eran víctimas de la criminalidad, donde sufrían persecución, abuso doméstico, un sinnúmero de problemas. De hecho, la administración Obama lo que hizo en aquel entonces era crear un mecanismo donde esos niños pasaban por sitios de reasentamiento de refugio, donde iban a hogares sustitutos, donde iban a lugares aptos para el cuidado de ellos, donde se buscaban familiares para que se hicieran cargos de ellos y si les dio la oportunidad de poder presentar asilo o al menos calificar como inmigrantes especiales juveniles, muchos de ellos se les dieron órdenes de dependencia juvenil y se frenó el flujo desorbitado en la frontera en aquel momento, pero se manejó de una forma humanitaria, que es lo que yo pido que se haga. Bueno, en esa forma humanitaria se perdieron muchos niños, están desmembrados, la solución quizá no fuera adecuada y se creó una crisis totalmente diferente, una crisis que además no se pudo detener. Pero perdón Alejandro, ¿y los niños desmembrados dónde? Aquí, en los sectores de detención. Hay niños que no han sido podidos ser recortados. Relocalizados jamás en la vida. Estás hablando después del comienzo de la administración tropical. No, eso no es real. Eso no es real. No sé, aclárame, porque yo eso es lo que tengo entendido como periodista. ¿Tu sentimiento anti-Trump te lleva más allá de tu inteligencia como abogado y como ser humano? No, 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 está malo, está malo. Yo no tengo un sentimiento anti-Trump. Sí, claro, es obvio. Carlos, déjame terminar. Yo no tengo un sentimiento anti-Trump. Yo tengo un sentimiento pro-inmigrante. Pero no pro-inmigrante ilegal, señor. Yo estoy de acuerdo con la política inmigratoria del presidente Trump, de la administración Trump. Pero tú no me puedes. Pero no estoy necesariamente en contra de todo lo que hace el presidente Trump. Pero tú no me puedes decir a mí, Ángel Leal. Esto no es una cuestión de política, esto es una cuestión de leyes, y es una cuestión de la ley de inmigración y nacionalidad, y es una cuestión de la defensa de nuestra constitución. Ángel, a mí me preocupa un poco que me negaste en esto, lo del reencuentro de los niños con sus padres o que han estado abandonados. Pero eso ha pasado durante la administración de Trump. No, señor. Yo no estoy hablando de la administración Trump y Obama, estamos hablando de la realidad, esta inmigración, porque estamos tratando de descifrar, para que nos entiendan en Centroamérica, en Sudamérica, porque además el mensaje que queremos enviar al final es que esta inmigración es peligrosísima. No, totalmente. Podemos entenderlo, independientemente si aquí está Donald Trump, se llame Obama, Sanders, porque no sabemos, va a haber unas elecciones el mes de noviembre, no sabemos quién va a ser el presidente, quizás reelijan a Donald Trump, pero es una realidad. No, indiscutiblemente. Las políticas migratorias, y quiero ir a John de la Vega, que está muy callado, John. Esperando para poder entonces intervenir un poco. Dino, es pagado, es real, es empujado, es un sentimiento natural. Eso es pagado, diga lo que lo diga, piensa lo que no lo diga. ¿Qué es lo que está pasando? Para entenderlo, y quizás algunas de las personas que nos pueden estar viendo lo entiendan en Centroamérica. Yo creo que es una combinación. Lo único que quiero explicar es que hay muchas personas que están llegando a las fronteras de Estados Unidos y no se dan cuenta, no saben, que los alivios migratorios son muy pocos para este tipo de personas. Me imagino que, no sé quién es el que le vende la idea, que en Estados Unidos van a tener mejores oportunidades. Eso es verdad. ¿Hay una persona que le vende esta idea? ¿Hay alguien que les pueda vender la idea? La administración Trump, ¿le voy a decir por qué? ¿Le voy a decir por qué? Déjeme terminar la idea. Porque entonces anuncian los programas de la visa H2A, la visa H2B, porque necesitamos obreros de agrícola, necesitamos obreros de construcción, de los servicios de industria, de temporada, entonces las personas ven oportunidades. El que impulsa esta obligación, esta caravana del presidente de la administración Trump. Por un lado anuncian carencia de obreros necesarios en este país, pero por otro lado, no les queda mucho en el leal. Yo entiendo el argumento, pero también las personas que están llegando a las fronteras a pedir asilo hoy en día. No están tratando de tramitar ningún otro tipo de visa especial. Por eso es la crisis hoy en día del asilo y por eso es que han hecho tantas restricciones. Una crisis creada, pero sí. Señor, mira, 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 mira. Vamos a partir de un punto, porque Angeliana está concentrando las caravanas solamente en la administración Trump. Las caravanas aquí existen hace muchísimo tiempo y simplemente no estaban preguntadas. Claro, la bestia, nosotros hemos escuchado la bestia, hemos escuchado toda esta historia. Señores, señores, ese tren de la bestia, tú quieres caravana más grande que la bestia. Tú quieres caravana más grande que el centroamericano de la bestia. Claro, que no era organizada, pero ahí se montaba la gente. No, pero eso sí, pero eso sí estamos claros que no era organizada. Pero una caravana, que vean cuatro o cinco millones inmigrantes. ¿Desde cuándo comenzó esta crisis? Año, fecha, ¿desde cuándo comenzó esta? Bueno, Angeliana tendrá esa respuesta que es la abogada de mi relación, yo no la tengo. Ya estamos viendo una crisis en la frontera sur desde hace más de una década. Y lo que ha ido fluctuando y los flujos han... Entonces, ¿cómo tú me le vas a echar la culpa a Trump si hace más de una década que tenemos la crisis? Yo le estoy echando la culpa a Trump de que ha agudizado la crisis. No, señor, al contrario, Trump terminó con la crisis. Porque Trump le puso, Carlos, que no se ha terminado la crisis. No, 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 pero un momentito, pero sí se ha terminado la crisis. Pero sí se ha terminado la crisis. Pero sí se ha terminado la caravana. No se terminaron, Carlos, la semana pasada hubo una de dos mil personas. ¿A dónde llegaron? Claro. ¿A dónde llegaron? Hasta la frontera de México. Pero no se ha terminado, no se puede decir. Hasta la frontera de México. ¿Dónde la vega terminaron o no terminaron estas caravanas? Sí, pero terminan en México. No terminan en los Estados Unidos. Bueno, pero el objetivo es llegar a México. Si dos mil personas te llegan a Estados Unidos, si llegan a México, en algún momento cualquiera de los miembros de esta caravana puede pasar los muros. Por más alto que sean, lo van a hacer. Y en esta caravana no solo vienen estas personas desasistidas, con gobierno fallido, con imposibilidad de tener dinero. Pero vienen terroristas, vienen gente de Bangladesh, vienen gente del Medio Oriente, de Siria. Alejandro, te hago una pregunta y se la hago a todos ustedes. Ok, yo te invité para que tú me respondieras. La pregunta, sí, pero hay una pregunta muy importante. Si México fue capaz de parar las caravanas, ¿por qué los gobiernos de Guatemala, de Zampadón y de Honduras no se las paró? México paró las caravanas porque Trump lo tiene amenazado. Porque lo presionó. Porque lo presionó. Porque lo presionó. El presidente de México, López Obrador, le dijo a Trump, se le arrodilló, le dijo, yo no quiero que tomes una decisión por el mundo. Porque lo hizo ser responsable con su frontera, como tienen que hacer todos los países. Bueno, eso debe ser así. Indiscutiblemente. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que lo de las caravanas no es algo bueno, no es algo que yo estoy apoyando en el sentido de que debe suceder. Yo creo que nadie debería salir de su país para buscar una mejora sin dinero, sin posibilidad. ¿Usted sabe cuántos millones de dólares? ¿Usted sabe cuántos millones de dólares? El punto mío es que independientemente de que todos no estamos a favor de las caravanas porque no es un sistema de inmigración ordenado, tampoco justifica el atropello de los derechos de los inmigrantes que pudieran llegar a suelo americano para que puedan pedir sus asilos, para que puedan tener un debido proceso legal, que puedan presentarse ante un juez de inmigración, que puedan tener una entrevista de miedo creíble. Estamos viendo un sistema de corte de inmigración en caos. No hay el personal suficiente y en vez de poner más jueces y más adjudicadores, nada más que están hablando de muros y países terceros seguros y esa no es la solución. La solución es adjudicadores y realmente tratar de controlar el más humanamente. ¿Me puedes dar el número de cuántos millones de dólares le da este país a Centroamérica para que esas caravanas no existan, para que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos? Bueno, el problema de eso es que han condicionado la ayuda a cambio de que se convierta en terceros países, seguro cuando no tienen la infraestructura para escuchar esos casos de asilo, donde precisamente gran parte de los casos de asilo originan de esos países, donde hay temas de persecución, donde estos carteles delictivos internacionales, que son el gobierno de facto de grandes partes de estos países, todavía están operando y eso está reconocido hasta por los mandatarios de estos países centroamericanos y hasta en México. Entonces, esta no es la solución. Vamos a escuchar. ¿Y cuál es la solución? Dejad entrar. Dame un momento. La solución es dejar entrar inmigrantes ilegales a los estados. Vamos a unir la palabra porque se va a terminar el programa y John de la Vega no ha hablado. Vamos a ver qué nos está diciendo el público que se está conectando con nosotros a través del Facebook Live de SB24. Les recuerdo que estamos en vivo de 9 a 9 y media de la noche en los Estados Unidos, 8 de la noche Centroamérica. Leo algunos de sus comentarios. Fernando Faez, gracias. Se ve muy bien el programa. Muchísimas gracias a ti. Fabio López Lucero. Es un cóctel de muchas necesidades. Nunca se habían visto venezolanos pasando por México. Y mira ya cómo estamos también. Ernesto Eduardo Dovarganes, la fuga de talento y la voluntad trabajadora de América Latina hacia Estados Unidos perjudica a todos, creando pobres condiciones y disponibilidad de empleo en Estados Unidos. Es una realidad. Trump hace lo correcto, dice Eduardo, al apoyar democracia en Latinoamérica como única solución a la destrucción flujo migratorio. También, en Noemí Gutiérrez, la situación estará mala, pero se llenan de muchachos si quieren traerlos a Estados Unidos. Los críe a todos con nuestros intereses, con nuestros taxes, dice Noemí. Así que bueno, es verdad, porque es como una condición. Hay una posición humilde de esta gente. Vienen, pero tienen hijos. Esos son víctimas, señor. Claro, son víctimas. Esos son víctimas de matrimonadores. Esos son víctimas de criminales. ¿Es un cóctel de qué? Un cóctel, como dicen nuestros televidentes. Es que se mezcla esa parte también con la ley, porque si la persona tiene un hijo aquí, es ciudadano americano. Yo no veo eso como problema. También las personas tienen el derecho a pedir acción en la frontera. Hasta ahora que no le van a dar visa para tener hijos acá en el país, pero eso es otro tema. Eso es otro día. Es una norma salida recientemente esta semana. Así que si vienen embarazadas, señores, escuchen bien. Si vienen embarazadas, les van a negar la visa si es mujer. Y si miente y dice que está, y la descubren, la van a deportar en algún momento de la vida. Así que tome datos de todo esto que estamos discutiendo con los expertos. Pero lo que da lástima es que traigan a miles de personas de Centroamérica y cuando lleguen a la frontera no tienen ningún tipo de remedio o alivio migratorio, porque como crimen común no va a ser asilo. Violencia doméstica es mucho más complicado para probar asilo. Y ese es el problema, que llegan a la frontera y después terminan entonces gastando dinero, tiempo y ni siquiera algunas veces pueden ingresar al país. Parte del problema fue que anteriormente hay un máximo de 110 mil visas anuales para los refugiados. Actualmente en los Estados Unidos de América nada más que se autorizaron 18 mil visas para los refugiados. Ese es parte del problema. Tenemos que habilitar la ACNUR, tenemos que habilitar el proceso de reacentamiento. Y recordar que tenemos una política de tolerancia cero en esta administración, tolerancia cero. La administración del presidente Trump, si se reelige, en los próximos cuatro años va a ser igual y hasta peor. No quieren una inmigración legal. Ilegal. No quieren una inmigración legal. No quieren una inmigración que no sea basada estrictamente en mérito. No quieren otro tipo de inmigración. Nosotros somos todos inmigrantes, pero venimos con posibilidades, hemos buscado cualquier tipo de visa. Y para eso están los abogados, señores, no se dejen engañar. Yo sé que muchos de ellos no tienen recursos económicos, pero busquen información y ayuda profesional. Yo soy una persona pro inmigrante total y absolutamente, pero pro inmigrante legal. Que entren a los Estados Unidos legalmente, porque en ese grupo de víctimas, unos cuantos, y otros que son manipulados, simple y llanamente son manipulados por intereses oscuros que hay detrás de todo eso. Y entran ahí cualquier tipo de personas que vienen a hacer daño a los Estados Unidos. El problema de eso es que cambien las reglas de juego. Porque cuando vinieron los nicaragüenses, después pusieron la ley Nacara. Cuando vinieron los cubanos, pusieron la ley de ajuste cubano. Entonces pusieron el TPS para los hondureños y los salvadoreños. Entonces, la diferencia entre el documentado y el indocumentado no son las condiciones del país de origen. No estamos hablando de indocumentados, estamos hablando de ilegales. Es la regla de juego que existe en el momento que llegan en este país. Y en este momento, la regla de juego es que usted no... Bueno, le repito, la pregunta, ¿cuál es el plan con esta nueva caravana? ¿Me la responden? ¿Perdón? ¿Cuál es el plan de la nueva caravana de migrantes? ¿Cuál es el plan, el objetivo? El plan, simple y llanamente, de desestabilizar la sociedad norteamericana. Pero yo intento que hables tú y no te dejan hablar. ¿Es que quieres hablar o no? Es que el problema es que yo no creo que sean organizadas a ese punto. Eso, ahí sí que pienso diferente, debido a que las personas tienen necesidad. Y suerte que son 4 mil, son 50 mil, 100 mil, que hoy en día sufren en Centroamérica. Lo que tienen son organizaciones sin fines de lucro. A esto debemos sumarle el fallido estado de donde venimos muchos de nosotros, Venezuela y Cuba. Claro, pero también tienen organizaciones sin fines de lucro. Donde ahora tenemos una migración gigante que va a llegar a este año finales a 8 millones. Y entonces eso se suma a la inestabilidad de la región. Y ahí está parte del problema, Alejandro. Porque, por ejemplo, en Venezuela no le dan el TPS, que hace tiempo se lo debían de haber dado. Pero los que se lo habían dado en Centroamérica se lo están quitando precisamente como parte de esa política. Al cubano le quitaron el programa de reunificación familiar. Se lo quitó Obama. Estamos agudizando el problema. El programa de ajuste cubano. Y de pieza de copia mojado lo quitó Obama. Reunificación familiar, eso tengo que ser un momento. El programa de reunificación familiar existe. Fue por un ataque sónico a la embajada americana que se suspendió. Pero el caso es que está también contribuyendo el problema de que no está habilitado el programa de reunificación familiar cubano. No le han dado el TPS a los venezolanos. Le han quitado el TPS a los centroamericanos. Y eso está contribuyendo el problema. Señores, lo que han cambiado son las reglas del juego. Las condiciones que provocan la inmigración no han cambiado, lamentablemente. Y tenemos que enfocarnos en la raíz del problema. Pero no me contestaste lo que te pregunté, si sabías cuántos millones de dólares le daba Estados Unidos a centroamericanos. Porque no tiene la cifra, Carlos, no la tiene. Hay más de 128 millones al año. Pero Jolly, no son los mismos millones de dólares que le están dando para convertirlo en terceros países, seguro que no lo son. Oigan, Jolly Casaprima, espero haberle ido bien tu apellido, nos escribe. La crisis es mundial, porque la crisis es mundial, no solo aquí en América. Hemos visto la crisis en otras partes del mundo. Pero señores, está fallando, los gobiernos están fallando, nuestros líderes. Estamos fallando nosotros como padres. Yo creo que somos una excepción porque hemos tenido educación y cierto acceso a la educación en nuestros países de donde venimos. Pero eso es un privilegio. Hay que estar claro de que es un privilegio. La mayoría de la gente conforma el estrato más humilde de la sociedad. Esta gente no tiene dinero, no tiene posibilidad de mandar a una escuela, no tiene posibilidad de educarse. Y es mucho más caro la no educación que la educación. Porque sus gobiernos son unos irresponsables. Claro, pero estamos hablando de esta crisis mundial. Y muchos sí están siendo perseguidos, Alejandro. Si hay temas reales de persecución por motivos de refugio, bien sea raza, religión, origen nacional, membresía en algún grupo social particular que puede ser, por ejemplo, género, o membresía en alguna familia particular u opinión política. Si hay personas, especialmente de Cuba y Venezuela, Nicaragua, que están huyendo persecución por su forma de pensar, por no colaborar a esas dictaduras. Pero al mismo tiempo tenemos países, por lo menos muchas personas que vienen de Honduras, o El Salvador, o Guatemala, que como te dije, no saben qué tipo de remedio migratorio pueden pedir en los Estados Unidos. Y pueden pensar, bueno, si es crimen común, o es ganga, o es violencia doméstica. ¿Cómo se distingue eso, John? ¿Cómo se distingue, una vez que están aquí, cómo hacemos para dilucidar, mira, esta familia realmente está pasando una persecución política, este grupo, sus hijos iban a ser atrapados por las maras, o realmente es parte de un plan para desestabilizar? ¿Cómo hacen las autoridades para, estos funcionarios de migración en la frontera, para saber tú sí, tú no? Bueno, el problema es que hacen un filtro, primero le hacen una entrevista de miedo creíble, y ahí averiguan qué fue lo que les pasó, qué tipo de mafia fue, ellos revisan las condiciones del país, si esa mafia, esa ganga tiene algo que ver con el gobierno, etcétera, etcétera. Así es como ellos lo hacen. Si es puramente criminalidad, probablemente no van a calificar. Si se puede hacer el argumento que hay un nexus entre la persecución de este grupo que el gobierno no quiere o puede controlar, y es por motivo de las características de refugio que acabamos de describir, entonces pudieras calificar, pero mucho cuidado con el TEL, si es puramente criminalidad, no van a calificar. Yo lo que veo aquí es que hay una casualidad muy grande, que a raíz de la crisis en Venezuela, fue que se formó todo este problema de las caravanas. Bueno, pero es que fíjate que también el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, señaló recientemente que estas caravanas eran financiadas por la izquierda, y detrás el financiamiento del dinero lo estaba poniendo Nicolás Maduro. Es correcto, ya esto lo discutimos en programas anteriores, Alejandro, donde habíamos visto que Nicolás Maduro era uno de los promotores de las caravanas, y donde habíamos visto que habían otros personajes de la izquierda norteamericana que eran también promotores de estas caravanas. Claro, porque acusan a George Soros, que es de la izquierda, acusan a grupos de la extrema izquierda como promotores de esta moralización. Pero bueno... ¿Y quién tú crees que quiere destabilizar a los Estados Unidos? ¿La izquierda o la derecha? ¿La izquierda, el comunismo? ¿No es satanizar porque cuando hablan de la izquierda, entonces involucran al Partido Demócrata? No, 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 no. Fíjate, todos los demócratas no son de izquierda, pero todos los de izquierda sí son demócratas. Eso vamos a estar claros. Todos los de la izquierda son demócratas. Sí, es correcto. Es decir, más de lo mismo según tu puso. Lo que sí voy a medio coincidir es en lo siguiente. Todo este caos inmigratorio, toda esta desorganización inmigratoria que estamos viviendo, sí está creando un problema de seguridad. Entonces, por un lado, para ir a una entrevista consular, tiene que pasar por 20 revisiones, le tienen que tomar las huellas, imagen ocular. sin embargo yo tengo 60 mil personas esperando del lado mexicano de la frontera para ir a una corte de inmigración que simplemente se reúne con un oficial de aduanja y patrulla fronteriza para cruzar un puente y ir a una corte de inmigración para ser devuelto de nuevo a México es un problema de seguridad nacional eso es indiscutible y si es un problema de seguridad nacional entonces tenemos que darle frente lamentablemente Donald Trump en este momento es el presidente y le está dando el frente claro, ahora quiero decirle como de la forma equivocada no, 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 para nada creando un sistema organizado para que la persona tenga una posibilidad de poder inmigrar legalmente como refugiados después de solicitar refugio en alguna embajada americana o con la ACNUR con la posibilidad de un reacentamiento hasta el otro día quiso quitarle los fondos federales a aquellas comunidades que no querían participar en recibir los refugiados en sus comunidades o sea, que es una línea totalmente anti-inmigrante y tendrá esta historia anti-inmigrante ilegal ilegal sí, es importante anti-inmigrante porque son refugiados no, 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 anti-inmigrante no no, no, anti-inmigrante no perdóname a las comunidades que opten por no participar adelante John el problema es el siguiente que también hay mucho abuso y fraude de los casos de asilo en los Estados Unidos y eso también ha traído como que el gobierno el gobierno la administración del presidente Trump como que a buscar otras maneras para tratar de combatir esto no sé si sean correctas o no pero eso es lo que están buscando porque hay demasiado fraude hoy en día hay muchos casos de asilo que ni siquiera tienen ningún tipo de sustento simplemente lo hacen para ver si pueden señores, fíjate si han flado en eso que aquí han venido gente de países de Asia y de países de Siria y de países de Europa de África Oriental y se han presentado de inmigración como hondureños como nicaragüenses las autoridades están descartando que sea la mayoría es cierta la denuncia que tú estás haciendo Carlos Martínez pero la realidad es que muchas de estas personas son humildes son manipulables no, estamos estamos claros de eso definitivamente es un barbecho para que estos grupos delictivos hagan con ellos lo que les dé la gana lo que sí quiero advertirles o recordarles a los que nos están viendo en Centroamérica ya se lo dije el primero de ellos busquen a expertos abogados que sean de la materia no Alejandro Marcano yo soy periodista no Carlos Martínez es un empresario John de la Vega gente como Ángel Leal son abogados y saben de la materia van a cortes todo el tiempo a las cortes federales a las cortes de cada ciudad y conocen lo que está pasando y la otra es que estos funcionarios de inmigración son personas altamente calificadas quizás ustedes no han tenido la posibilidad de hacerlo todas estas personas que vienen en caravana pero cuando uno se enfrenta a estos funcionarios de inmigración saben de psicología saben de economía saben de política saben absolutamente de todo lenguaje corporal lenguaje corporal no los vamos a engañar no los van a engañar así que estén atentos con eso pero bueno mi pregunta no sé cuánto me queda pero tendrá fin tendrá un término esta crisis que estamos viviendo de las caravanas tratando de llegar a los Estados Unidos que sigue siendo el país del sueño para todos porque para nosotros lo ha sido a nosotros nos ha dado oportunidad y todo el mundo quiere también tener oportunidad cuatro años más de Donald Trump y en fin no hasta que no la crisis en Centroamérica la crisis en Centroamérica va a terminar cuando haya responsabilidad en los gobiernos corruptos de Centroamérica Ángel está dando una cosa y le doy los últimos segundos porque ya se nos termina el tiempo a Ángel y a John que son los expertos una política migratoria bipartidista demócrata y republicana yo creo que sería una solución como la de 2013 que nunca llegó a ser ley que era bipartidista del grupo de ocho exactamente ok era un proyecto pero eso lograría frenar esto que estamos viendo en Centroamérica John mientras tengamos la corrupción que existe en Centroamérica yo creo que van a seguir llegando sea estricto no sea estricto sea más fácil sea más difícil las personas van a seguir llegando lo que hay que hacer es tratar de atacar donde está viviendo la raíz de lo que está pasando con la crisis solamente saquen la cuenta de si hay manipulación o no cuántos kilómetros hay de Guatemala del Salvador y Honduras a la frontera de los Estados Unidos y esa gente la camina en el tiempo pero tratamos de llevar a ustedes un poco de este tema hemos llegado al final les agradezco de verdad a los tres Ángeles Leal le agradezco a John de la Vega expertos y abogados de inmigración y a Carlos Martínez y más que todo a ustedes que están conectados hoy y gracias a todos los que lo hicieron a través del Facebook Live de CB24 y también a través del canal de YouTube de Nuestra Señal gracias al equipo técnico a todos y cada uno que hicieron posible esta transmisión nos vemos mañana Dios mediante en esta misma hora no puede no puede porque no haces a los ojos o no o no la deja y es de que los caballos no puede o no 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 ¡Gracias!